Empezamos con todas las voces, Viviana. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Algunas señales hoy en Terenoche indicaban lo que hay que tomar con suma delicadeza, con mucha precaución, como se dice, con pinzas. Pero de la misma manera que muchas veces nos tocó empezar esta entrega de todas las voces con un panorama sombrío, negativo, complejo, hoy podemos decir que hay cuestiones que se van insinuando en relación a una mejora. Por ejemplo, hay menos ingresos a los CTI, también parece que la curva de contagio tiene como un declive. Se entiende, yo le decía hoy a Marcelo y vos lo escuchabas, se entiende que el caso de Durazno puede responder perfectamente a esa lógica de que se está vacunando, entonces se repliega la enfermedad. Hay que esperar mucho, esto es largo, todavía estamos en una situación muy difícil. Como siempre saludamos a las familias que han perdido a algunos de sus integrantes por esta enfermedad, a quienes están cursando en el CTI, pero también nos corresponde decir que alguna lucecita hay. Totalmente, de hecho el viernes en Telenoche también les informábamos de primeros indicios que tiene el gobierno que maneja cuando se hace cruce en la vacunación en el personal de la salud, y ahí también hay indicios que son auspiciosos. Y uno de los inicios también auspiciosos es el diálogo que va a haber mañana con el presidente de la República y los intendentes del Frente Amplio. Exactamente, agenda abierta, sin alusión en el programa. Agenda abierta. Pero le vamos a preguntar al señor intendente de Canelones, Yamandú Orsi, en esa agenda abierta, ¿cuál sería el tema que él instalaría en ese diálogo con el presidente? Lo tenemos ya a Orsi en el móvil. ¿Qué tal, Yamandú? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, muy bien. Muchas gracias por el contacto. Bueno, ya vemos que incorpora tecnología, auriculares con micrófono. Muy bien, muy bien. Estamos más profesionales. Estamos casi profesionales, exactamente. No sabés lo que ha sido mi experiencia con esto de Zoom y todo esto, ha sido cualquier cosa, pero cada vez mejor, cada vez mejor. Bien. ¿Fueron invitados por el presidente Orsi? Sí, claro. Una llamada, no es frecuente, pero debo reconocer que más de una vez hemos hablado por algunos temas. Y bueno, una llamada concreta por una instancia. A su vez, me consta que Carolina y Andrés estaban en la misma de poder tener algún día algún tipo de reunión de ese tipo. Y yo creo que en esta relación de ida y vuelta surgió esta convocatoria que nos viene muy bien a todos. ¿Con qué expectativas y con qué planteos concretos va usted? En realidad, creo que acá deberíamos hacer una serie de planteos globales. Me consta que Carolina y Andrés tienen sus propios planteos. Canelones, por supuesto, hemos sido noticia en los últimos días por un rezago en el porcentaje de vacunación. Hay temas puntuales de cada departamento y después hay de carácter nacional y global. De esa deberíamos hacer una síntesis. Yo creo que va a ser más una conversación abierta, planteando nuestros puntos de vista. No sé si da para hacer una propuesta formal. Creo que no corresponde. Creo que incluso habría que tener en cuenta lo que el propio presidente nos plantee para, por supuesto, hacer un intercambio. Hay cosas que son conocidas. Por ejemplo, algunos planteos de nuestra fuerza política, otros temas puntuales, como yo les decía recién, de lo que pasó en Canelones, que incluso llevó a que el propio ministro nos acompañara este fin de semana en esta experiencia de vacunación extra o extraordinaria con AstraZeneca, que tuvo un resultado creo que para todos positivo. O sea que eso va a ser una mezcla de, me imagino, de propuestas globales con planteos concretos de cada uno de los departamentos, porque para eso estamos también los gobiernos departamentarios, los intendentes. Tenemos la obligación de cuidar a nuestra gente, que no son solo los que nos votaron, pero son, en el caso nuestro, son más del 60% de la población del país que vive en Montevideo, en Canelones o en Salta. Bien, Intendente, es una reunión entre gobernantes, entre el Presidente de la República y los gobiernos departamentales de la oposición. Allí corresponde preguntarle si esto, en alguna forma, contempla ese pedido de diálogo que se ha hecho desde la oposición, en particular desde el Frente Amplio. Son cosas diferentes. Una cosa es cuando una fuerza política o las fuerzas políticas hacen planteos concretos. Otra cosa es cuando nosotros que tenemos responsabilidad institucional, de gobierno, en cierta parte del territorio, tenemos necesidad de intercambiar o de decir nuestras cosas. Evidentemente, por pertenecer a la misma fuerza política, tenemos puntos de vista que nos convocan y que por algo somos y estamos donde estamos. Un ámbito no sustituye al otro, sin duda, porque además hay un espacio, por ejemplo, que es el parlamentario, o que es el de la elaboración de propuestas y leyes que escapa a nuestras potestades. Acá lo que tenemos en común con el gobierno nacional son los espacios de ejecutar cosas, de coordinar cosas, y como yo digo, a veces las pistas de aterrizaje de las políticas nacionales son a través de los gobiernos departamentales o municipales. En la situación en la que estamos, de extrema gravedad, donde, por ejemplo, en estos días de abril han muerto más gente que todo el año pasado, incluso llegando hasta marzo de este año, 196 muertes llevamos en este mes de abril, hace que seamos responsables, que seamos serios, que nos juntemos a hablar de cosas concretas, incluso, ¿por qué no?, teniendo discrepancias con el gobierno. Pero no somos, no nos arrogamos la potestad o la facultad de representar a todas las fuerzas políticas. No, no corresponde. Bien, o sea que, más allá de que pueden surgir algunos planteos generales, van a hablar también del territorio particular que representan. Se lo pregunto porque usted en los últimos días también ha tirado o ha propuesto sobre la mesa propuestas que claramente no son para canelones. Por ejemplo, el tema de la frontera con Brasil, ¿no?, y el de cerrar o aplicar medidas más duras allí. O lo del estado de excepción. Son cuestiones que claramente exceden lo departamental. Sí, yo del estado de excepción nunca planteé en esos términos. Yo en alguna entrevista dije que le pusieran el nombre que le pusieran. Cuando yo planteé la posibilidad de que a cierta hora, ciertas actividades no se pudieran llevar adelante o que hubiera un impedimento de llevar adelante algunas actividades en ciertos horarios, fundamentalmente la noche, bueno, ahí se podrá utilizar el instrumento que se quiera, pero sentimos la necesidad de no exigir, pero sí de sugerir que en estas semanas que vienen, son tres semanas, de acuerdo a lo que me decían los expertos, que de poder contener un poco más, sin duda le vamos a dar tiempo a ese proceso de vacunación para que realmente pueda revertir estas cifras que ustedes decían recién, que son auspiciosas, pero que concretamente o en estos días todavía no las vamos a ver, por ejemplo, si lo traducimos en cantidad de muertes o de gente contagiada. Así que me parece que debería el gobierno nacional junto con nosotros tomar de repente algunos recaudos que permitan, repito, ya que cuando se habla de estrés del sistema de salud estamos hablando de gente que está muy cansada, y vaya mi saludo y mi reconocimiento a todos aquellos que día a día están poniendo el pecho a la bala sin descanso, porque eso es de verdad, y que vaya si podrá haber errores, si podrá haber cosas que se nos escapan en cualquier puesto de trabajo, pero yo el otro día tuve la oportunidad junto al ministro de Salinas de ver en acción, por ejemplo, a todos los equipos de vacunadoras y de vacunadores, las ganas, el corazón, la garra que le ponen, como una verdadera cruzada, esa cruzada solidaria que cuando, mientras tenés salud no pasa nada, pero el día que no la tenés y tenés que toparte con ese mundo que es el de los hospitales, las policlínicas o los puestos de vacunación, ahí te das cuenta de cuánta energía positiva hay, y que bueno, y que para darles una mano deberíamos, me parece, frenar algunas cosas, instrumentaremos junto con el presidente o con quien sea, cuál es la mejor forma para evitar y para dar vuelta a esta realidad que de haber estado en los primeros puestos del mundo, haber sido ejemplo, hoy nos toca estar en los lugares más bajos porque se nos disparó algo que de verdad no nos imaginábamos que nos podía pasar. Bien, Orsi, también a usted le consta que se ha manejado mucho el darle contenido a las consignas, darle contenido a esos eslogans que muchas veces se crean que son potentes en el momento en que son emitidos y luego como que se van diluyendo digamos en la consideración pública. Uno de ellos, acaso el de los primeros y el que más impacto y fuerza tuvo no solo en nuestro país sino en la región, era aquella cuestión de la libertad responsable, ejercer mi libertad pero con responsabilidad. desde su punto de vista, a la luz de todo lo que estamos viviendo, ¿eso se quedó corto, no fue entendido, perdió contenido? Creo que no alcanza, no alcanza. Yo creo que hay que... A ver, por ejemplo, si yo ando por la calle sin casco, estoy haciendo uso de mi libertad. Lo mismo que si voy sin cinturón o si llevo las luces apagadas. Evidentemente, mi grado de responsabilidad de repente repercute en lo que le pase a los demás. Para eso está el Estado y yo creo que además de la libertad responsable deberíamos apelar a normas y autoridad responsable porque el Estado es un poco eso. El contener o articular entre las distintas piezas de una sociedad, entre los distintos individuos, aquellas pautas de convivencia que la autoridad te inviste o que te potencia. Yo creo que no alcanzó y las cifras de hoy muestran que la convocatoria o la consigna de libertad responsable no alcanza. Está bien, creo que es bueno sentirnos libres, pero ¿qué pasa? Hay gente que no puede hacer uso de esa libertad porque tiene otras cosas que resolver, por ejemplo, su alimento diario. En el caso nuestro, yo soy un funcionario público donde quienes tenemos un salario puede estar resuelto o en el caso extremo, aquellos que pueden acceder al seguro de paro. Hay gente que no. Entonces, me imagino, yo tuve la situación de que en mi familia hubo casos positivos, nos tuvimos que encuarentenar, no sufrimos las consecuencias materiales de inmovilizarnos. Entonces, ahí es cuando tiene que aparecer el Estado aquello del escudo de los débiles o el escudo de los que van quedando por el camino, así sea por una cuarentena que tengamos que hacer por el contagio. Por lo tanto, creo que de la misma forma como existen los semáforos donde no te dejan pasar si está en rojo, a alguien se le ocurrió que yo tengo que frenar, también me parece que habría que llevar eso a lo que es esto del manejo de la pandemia donde algunos semáforos los tenemos que activar desde el Estado. Y ese concepto de la libertad responsable, ¿no sirvió en todo caso de atajo para organizaciones que convocaron, llamaron a manifestarse? De hecho, se entiende, hay algunas nóminas que circulan por allí, que el Frente Amplio o que algunos sectores del Frente Amplio alentaron esas convocatorias y que fogonearon en alguna manera aglomeraciones que claramente no estaban permitidas, ¿no? No, no creo, no, no, no. El Frente Amplio como las organizaciones sociales han sido muy responsables, por ejemplo, ahora el primero de mayo el PICNT es muy consciente y no hace una convocatoria a juntarnos el primero de mayo. Me acuerdo aquella manifestación al principio de la pandemia cuando el PICNT convocó a cacerolear porque no podían juntarse, porque no podíamos juntarnos, habla de un sentido de la responsabilidad y creo que es muy liviano ha sido por parte de algunos actores, de un lado y del otro, porque eso nos ha pasado, de encontrar al culpable de los contagios. Y no está claro, no es una evidencia que algún tipo de movilización, como por ejemplo la del 8 de marzo, hayan generado una explosión de casos. Pudo haber pasado y es cierto, se deben tener muchos cuidados, pero también vimos imágenes del Prado y también otras voces salían a decir qué irresponsabilidad, cómo permitieron lo del Prado. Yo creo que no vale la pena, yo creo que cuando hay un problema de este tipo hay dos formas de encararlo, o se intenta solucionar o se busca culpables. Creo que la realidad por la que vivimos es la angustia, es la tristeza y el dolor de nuestra gente, lo que menos precisa es que andemos nosotros en la cacería del culpable, cuando en realidad lo que tenemos que sentirnos todos es responsable, un pedazo cada uno, de lo que nos está pasando. Creo que todos podemos hacer un poco más. El otro día fue una demostración, un ministro viniendo al territorio, dando la cara y hablando con la gente, e incluso explicando las bondades de la vacuna y junto a nosotros, que nosotros habíamos dicho incluso, que nos sentíamos que el plan falló para Canelones, y a pesar de eso el ministro tuvo la, no la gentileza, sino la sensibilidad y la responsabilidad de venir al territorio, e incluso de disponer medidas concretas. Yo creo que esa es la forma de encarar todo esto, y por supuesto hay cosas que se deben evitar, por ejemplo las fiestas, y eso ha pasado, las aglomeraciones, y ha pasado lo que incluso es necesario ser riguroso muchas veces, y estamos de acuerdo. Ahora, si seguimos con aquello de las culpas, y trasladarla a la escena de los partidarios, ninguno de los partidos nuestros y ninguna de las organizaciones sociales han sido irresponsables, y digo ninguno, los de un lado y los del otro, porque todos somos conscientes de que acá nos jugamos una parada muy grande, y todos sabíamos y sabemos que hay que evitar esa circulación del virus, circulación comunitaria. Por algún lado se nos escapó, lo sabemos, algo nos pasó, quizá hoy estemos entendiendo que debimos haber tomado alguna otra medida, fue exitoso el manejo del año pasado y la pandemia, hay que decirlo y reconocerlo, pero también hay que decir que a veces cometemos errores como todos los gobiernos han cometido. El gobierno nuestro también debe haberse equivocado en alguna cosa, y eso no es ni para mandar a la hoguera, ni tampoco para crucificar. Esto es trabajar entre todos, y el peor de los pecados, y eso sí es condenable, es no tener la capacidad de escucharnos entre nosotros. Orsi, usted decía recién, por lo que destacaba del ministro y demás, parece como que está conforme con las respuestas que dio el Poder Ejecutivo después de que usted públicamente marcara en varias oportunidades que claramente Canelones había quedado rezagado, ¿no? Y de hecho también se habían adoptado medidas como remover al director departamental de Salud, en cierta medida admitiendo que claramente el diseño para Canelones no había estado bien. ¿Cómo está hoy la vacunación y si efectivamente la interpretación es correcta? ¿Está conforme con la respuesta que se dio por parte del Ejecutivo? Yo creo que fue correcto el haber dispuesto de esa partida de AstraZeneca de 25.000 vacunas de las 48 para Canelones. Evidentemente acá el plan falló, el plan de vacunación, si es que existió, falló porque quedó muy descalzado Canelones, estamos en la mitad del promedio departamental. Lo que es bueno es ver que hay gente o que hay jerarcas que deciden pegar un giro, incluso tomando decisiones duras e incluso disponiendo de recursos para que puedan revertir. En la medida que seguimos rezagados al fondo de la tabla, como se dice, evidentemente nunca vamos a estar conformes. No estamos conformes a veces con lo que nosotros mismos hacemos, pero creo que es el mejor camino este que se ha tomado, que es el de articular, el de aumentar la cantidad de vacunatorio y yo creo que hay que pensar en nuevas formas para que la nueva etapa que se nos viene, son 60 días claves en el tema de la vacunación, donde hay que pisar fuerte el acelerador. Yo creo que quizá el haber, claro, después que pasan las cosas, como decía, uno comete errores o se cometieron errores, quizá debió haberse articulado más con los gobiernos departamentales esto del plan de vacunación, porque nadie mejor que los gobernantes en el territorio para saber cuáles son las lógicas departamentales. Nosotros en algún momento nos planteábamos la posibilidad de vacunatorios móviles, incluso el año pasado jerarcas del gobierno plantearon esa posibilidad. Como no estuvimos en la conversación, que me parece que pudo haber sido importante el haber considerado el Congreso de Intendentes en la toma de decisiones, capaz que le encontrábamos la vuelta más rápido, porque el tiempo acá vale oro. Estamos hablando de, mejoramos las cifras, estamos hoy en un 18, arrancamos en un 11, hace unos días, hoy estamos en un 18, pero bueno, hay que seguir y vamos a seguir peleando para tener más y más, y eso es lo que corresponde a cada uno de nosotros que estamos en el territorio, repito. Sí, igual en algún consejo de ministros participó el presidente del Congreso de Intendentes, como representante de ese tercer nivel de gobierno. En uno de los consejos, sí, pero no, 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 se lo invitó a él, pero no, no, no. A ver, es una forma, creo que fue en Australia donde el gobierno, el primer ministro australiano convocó a una especie de organización federal para hacer frente a la pandemia, pero ya está, ya pasó, me parece que es buena cosa que el presidente convoque a las bancadas de los partidos, de los intendentes, para articular mejor, y bueno, lo que no se hizo bien, ya está, pero repito, cuando tú me preguntabas si estoy conforme, es mejor que lo que teníamos, hay una muy buena actitud del señor ministro, y cosas que reconocemos, y del director departamental de salud, pero de verdad, vamos a ir peleando, todos juntos, para que esto cambie, y en realidad, lo que nos pasa es que a veces gente de Canelones se anota en otros departamentos, también ha sido así, y gente de Montevideo se apunta a Canelones. A ver, debemos planificar mejor las cosas, y bueno, se planificó distinto. Bueno, Orsi, un comentario apenas de cierre, usted mencionaba el tema de las aglomeraciones, Canelones ha tenido aglomeraciones importantes, ha debido intervenir la policía, usted mencionó, por ejemplo, en lo que decía anteriormente, normas y autoridad responsable, hay que ser rigurosos, ahora se plantea un endurecimiento de las penas para las infracciones a las normas sanitarias, esto ya tiene una media sanción de la Cámara de Diputados, y si me permite, le agrego otra pregunta, pero muy breve todo, como consecuencia de este tema de las aglomeraciones, echaron a Michelini del Frente Amplio, y el otro día me decía, Stori, me parece que fue apresurado, estuvo mal lo que dijo Michelini, pero estuvo mal la decisión del Frente Amplio. No, 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 no lo echamos de frente, no, 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 Rafael, del cargo, no, no, pero a ver, Rafael lo quiero siempre a mi lado. No, está muy bien, pero entiende el punto de la, sí, está bien. No, pero es distinto. El secretario político. Es distinto, es distinto, pero usted sabe a lo que me refiero, lo echaron de la Secretaría Política del Frente Amplio. A eso me refería. O sea, definitivamente, después que uno ocupa un cargo de esas características que te dejen de lado, es algo tremendo, es casi que echarlo del Frente Amplio, pero bueno, le permito el matiz. ¿Qué me cuenta de esto, en todo caso, Borzi? ¿De la sanción de la ley está? Claro, por ejemplo. Sí, sí, de la sanción con la ley y de Michelini. Dos cosas. Con respecto al tema Rafael, el Frente decidió tomar distancia de los dichos de Rafael y Rafael, con las características que tiene y con la interesa que tiene, consideró que tenía que dar un paso al costado. Obviamente fue una flecha de ida y vuelta, pero eso es lo que debe hacer una fuerza política y no dejar pasar las cosas. El Frente Amplio, creo que, más allá de problemas que tuvimos hace muchos años, decidimos actuar de esa forma y ser contundente. ¿Para qué? Para que quede claro que no es la posición de las fuerzas políticas. Con respecto a esta ley, yo estuve averiguando alguna cosa, hay cosas que no me cierran, es una norma penal, va a estar el Ministro Larrañaga, quizás le explique mejor, es una norma penal que alude a la situación de peligro, no se castiga porque el daño esté hecho o no esté hecho, sino que por una situación de peligro ameritaría, por ejemplo, enviar a prisión. Ahí hay algo que me parece que faltaría, porque la norma alude a decisiones de carácter administrativo y tiene que estar muy claro ese tipo de decisiones o ese tipo de disposiciones administrativas, porque estamos hablando de aglomeración, de cuarentena, y si eso no es muy preciso, quizás para algunos que no tengan los recursos, como por ejemplo, alguien está resfriado, está engripado, debería isoparse y de dar positivo, deberían cuarentenarse. Quizás haya gente que no haga ningún paso para este camino, porque tiene que salir a buscar la diaria. Entonces, me parece que una norma de este tipo debería tener la batería de recursos como para sostener. Pero sí es claro que, por ejemplo, a la fiesta clandestina hay que darle con fierro, que sí es claro que a ese tipo de espectáculos públicos se tienen que prohibir y se tienen que prohibir. O sea, con eso no discrepo. Ahora, faltaría ajustar un poco en lo que tiene que ver con lo que de repente le pasa a una persona de a pie cuando tiene algún síntoma y es a gente que tiene que salir a buscar el día a día, o por ejemplo, una persona en situación de cáncer. Yo creo que hay otras cosas que se deberían hacer, por ejemplo, en el tema del aforo de los ómnibus. Sabemos que está resuelto para los que salen de Tres Cruces, porque tienen mucha cantidad de horas, gente conviviendo. Deberíamos ajustar un poco, ahí lo podemos hacer entre los dos. Y ese tipo de normativas sí creo que son mucho más eficaces que de repente andar buscando cuestiones de carácter penal que quizá sí haya que ir hacia un rigor mayor. No estoy en discrepancia con eso, lo dije. En caso de la fiesta clandestina hay que matar, no tengo duda. Pero no me imagino llevando presa a una persona o llevando a la cárcel a alguien infectado. Me parece que hace falta pulir un poco más. Orsi, ¿qué planes sociales tiene o aplicó la Intendencia? Tenemos entendido que, por ejemplo, están con la mira ahora puesta en las ollas. ¿Qué es lo que pretenden hacer? Sí. Nosotros tenemos ahí varios planes disparados. Por ejemplo, una tarjeta que se le carga a los beneficiarios del Plan Mil Días de Igualdad, que son para madres con hijos pequeños. Existe el apoyo a la soya. Existe también apoyo, por ejemplo, a los... Vamos ahora a articular productores con consumidores. ¿Qué quiero decir? Se logró articular desde la Intendencia productores rurales que producen o que generan papa, zapallo, boñato y todos los que son esos vegetales y también huevos. Y eso lo que logramos es que a través de algunos sindicatos pueda venderse a muy bajo precio para que puedan llegar. Yo creo que el desafío que se nos viene es la alimentación. Nosotros hemos dispuesto varios millones de pesos el año pasado para la alimentación, para las ollas e incluso para esta fórmula de la tarjeta que te decía. Hay que buscar otras cosas. Para mí lo más importante sería, en estos meses que vienen, que la producción canaria llegue al consumidor al menor precio posible. Algunas cosas sí implican ayuda y donación, pero acá además de eso hay que tratar de producir o de generar algo que nosotros le llamamos canelones de alimenta, que es tratar de que con un cajón de producto, unos 20 kilos de producto, llegue a la mitad de precio de lo que normalmente está en el mercado para esas personas que de repente tienen dificultad. Algunas cosas se tendrán que donar y otras tendremos que buscar bajar los precios. Notable. Orsi, lo estaba escuchando la rañaga, así que en cualquier momento va a responder sus inquietudes sobre esta posibilidad. Ya lo saludo también desde acá. Salió bien en esta foto, ¿no? Salió bien en esta foto, en la foto de opción. No veo acá. No, pero la tiene en su escritorio, ¿para qué ir a ir acá? Sí, claro, la foto de opción. Sí, exactamente. Son fotos, son fotos. Son fotos. No son películas, son fotos. Exacto. ¿Esto es el trampolín para la candidatura, Orsi? No, el trampolín para seguir trabajando los meses y los años que quedan, que van a ser durísimos, pero lo hacemos con vocación y con amor a lo que nos gusta, que es el trabajo departamental. Jorge lo sabe porque él creo que de los mejores momentos que pasó fue cuando estaba en su paisandú como intendente y que hemos hablado más de una vez de la experiencia de... De haber pocas experiencias tan maravillosas como ser gobernante de un departamento y estar en contacto directo con los temas de la gente. Y después fue candidato a presidente. Orsi, muchas gracias por sus minutos. Un gusto. Saludos. Gracias, compañeros. Bien decían ahí en Estudios y lo decía la placa. Último momento. Estamos en este lugar icónico de la ciudad de Montevideo porque baja la DGI para los literal E. Para todos, no. Para los que se pasen a la facturación electrónica. Y es gratis. Atención, me dice acá la cucaracha Marito que incluso lo pueden hacer con la empresa líder del mercado, que es Memory. Volvemos a Estudios. Leticia, si vos seguís facturando en papel, estás perdiendo plata, mi nieta. Bueno, seguimos avanzando aquí en todas las voces y como veían ustedes ya está con nosotros el Ministro del Interior, Jorge Larañaga. Le damos la bienvenida al Ministro. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. El gusto de poder estar conversando con ustedes en todas las voces. La última vez que estuvo aquí, recuerdo que estaba en la previa a la operación ahí en Buenos Aires. ¿Viene recuperado o viene bien, Ministro? De la columna bárbaro, pero me enrumé de un menisco. Ya, lo vi. Llegó en muletas ahora. Sí, pero no importa. Mientras el corazón funcione, seguimos trabajando. Está bien. Ministro, permítame la analogía o la figura apareció. ¿De qué renguea el Ministerio hoy? Porque uno no puede estar conforme con todo lo que hace todo el tiempo. ¿Qué es donde usted entiende que vamos medio como un tranco complicado? No, primero establecer por la positiva algo que para nosotros es un logro muy importante. Y hemos demostrado que se podía, que se podía cambiar, que se podía mejorar en materia de seguridad pública. Y eso se logró. ¿De qué renguíamos? Bueno, de la necesidad, por supuesto, de mejorar en muchas áreas. Que es nuestro propósito. No creemos que la situación está totalmente dominada. Siempre tenemos que apostar a seguir trabajando y a mejorar el trabajo. ¿Y en la numeración de esas áreas, cuáles son las prioridades? Bueno, no hay que olvidar que este gobierno tuvo solamente 12 días de normalidad. El 13 de marzo arrancó la pandemia. Entonces, cuando a veces me dicen de la pandemia, con respecto a los números, yo le digo la pandemia, en lo que hace al Ministerio del Interior, le ha significado un esfuerzo enorme para operaciones de frío polar, operaciones para evitar, operativos para evitar aglomeraciones, estar en los vacunatorios y en los traslados de vacunas, ayudar en una cantidad de cosas. Y eso nos detrae recursos humanos para también luchar contra el delito. Fíjese que tenemos 500 policías con COVID, 1.500 sospechados. Todo eso son complicaciones, no obstante lo cual, estamos haciendo un gran esfuerzo, estamos satisfechos con el esfuerzo que la policía está desplegando y vamos a apuntar a mejorar más. Y precisamos también lograr entroncar otras políticas que permitan abordar el tema de la violencia en la sociedad, políticas sociales, políticas habitacionales, políticas laborales. Nosotros cambiamos la estrategia en tanto concebir que la madre de todos los delitos a nuestro modo de ver es la droga y que tenemos que dar una batalla muy fuerte en el tema del narcotráfico y en el tema del narco menudeo, que tiene un impacto fortísimo en la incidencia de la composición del número de homicidios. Y en eso estamos trabajando y hemos venido desplegando un esfuerzo superlativo. Esa es la realidad. Así que como la pandemia dio, también quitó, podríamos decir. En esto de cuánto influyó en la baja de los delitos. Porque usted mismo lo decía, el gobierno estuvo 13 días de normalidad, ¿no? Yo creo que cuando se expresa de que el país tuvo pandemia y que por lo tanto eso explica la baja de los delitos, eso no es así. Porque en otros países, con pandemia, subieron los delitos. Y acá la paralización del país tuvo lugar entre el 13 de marzo y el 14 de abril. Después tuvimos cierta normalidad hasta febrero pasado que empezaron a subir las cifras de los contagios. Es decir, hubo mutación de los delincuentes que se fue dando y esto está explicado por los más de 1.700 presos más que tenemos en los 26 establecimientos carcelarios. En la cantidad de formalizaciones, en los operativos que llevamos adelante. Entonces, por un lado, tuvimos impacto de la pandemia con relación a la cantidad de actividades que teníamos que desplegar y también la lucha contra la delincuencia, que yo creo que no hizo cuarentena ni se puso tapabocas, salvo para ver cómo podía perfeccionar los mecanismos para poder delinquir. Mañana tiene una reunión con los sindicatos policiales y hay preocupación en la policía por esto que decía recién Daniel, el delito de peligro, que tiene media sanción, se aprobó en comisión en la Cámara de Senadores. Hay un poco de desconcierto de cómo se va a bajar a tierra, qué es lo que van a tener que hacer, porque efectivamente para que no quede a criterio del policía y que después, bueno, tengan problemas, ¿no? El delito de peligro del 224 del Código Penal tuvo como 70 años de vigencia. En el 2001 se modificó en función de la epidemia de Astosa y entonces pasó a ser delito de daño. Después lo impulsa el diputado Colmán de Colonia y también contó con la iniciativa y con la aprobación del fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz. Entonces, ¿cómo poder aplicar esto? Es precisamente ir a las disposiciones sanitarias. Cuando haya violación de las disposiciones sanitarias, peligro de violación de las disposiciones sanitarias, se configura el delito, pero siempre con la garantía de los fiscales y de los jueces. Claro, pero por ejemplo, una persona que va en un ómnibus sin tapabocas, está cometiendo un delito. Está cometiendo este delito de peligro. No, depende de cómo, de cuánto está el ómnibus de gente. Hay que apreciar las circunstancias, hay que bajar. Esto lo vamos a reglamentar, lo vamos a analizar, lo vamos a llevar a tierra, como usted lo expresó, con opinión de la fiscalía, con el trabajo de la policía, con escuchar a todos los intervinientes para que no se transforme en una herramienta al barrer para cualquier cosa. Fíjese, amiga, que la LUC se armó un desideratum por la LUC. En definitiva, entre que se aprobó la LUC y el mes de diciembre hubieron apenas 188 personas formalizadas por la LUC. El tema de las tovilleras, agravio a la... Hay un cuadro por ahí que creo que... Sí, lo tenemos. Yo lo suministré para precisamente demostrar que no todos los efectos que se pronosticaron sobre la ley de urgente consideración se dieron. Esto es algo contundente. Claro. Ahora, ministro, el marco actual entonces no fue suficiente. El reclamarle a la gente que fuera responsable... De hecho, lo estábamos hablando hace un ratito con el intendente Yaman Duorsi y le consultaba si efectivamente lo de la libertad responsable llegó a donde tenía que llegar. Porque después lo que se teme con este tipo de medidas y con la modificación del 224 del Código Penal es que se restrinjan las libertades. Y fíjese lo que dijo, por ejemplo, hace un rato el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, el doctor Juan Fagundes, usted lo conoce muy bien, dice, ¿esta medida de aplicarse, de aprobarse es fascista y represora? Yo con toda franqueza discrepo con esa opinión. Porque creo que en lo que significa la gestión del gobierno no se puede atribuir un propósito, poco menos de aplicar un delito fascista. Yo no creo que el fiscal de corte, Jorge Díaz, tenga una visión fascista del derecho penal. Ni creo que nadie pueda atribuirnos a nosotros ni a este gobierno una visión fascista. Porque vamos a ubicar las cosas en su justo término. Acá se hicieron pronósticos con respecto a la ley para evitar las aglomeraciones, a la ley de urgente consideración. Y fracasaron todos esos pronósticos dramáticos. Porque somos el único país de América y de Europa en donde no ha existido enfrentamientos tremendos entre la policía y la gente. ¿Y entonces por qué avanzar un paso más? ¿Me entiende, ministro? Bueno, porque es necesario apelar... Y porque la gente no contempló lo que se le pedía. Pero es necesario apelar a un esfuerzo más de la gente. De entender que estamos próximos a cruzar el puente. Que del otro lado del puente vamos a tener el comienzo del restablecimiento de las condiciones sanitarias que el país y que el mundo perdió. Y que precisamos un esfuerzo más. El trabajo de la policía ha sido enorme con los SECOED departamentales. Cerca de 5.000 operativos para evitar aglomeraciones. Ha sido un esfuerzo en la madrugada hasta las primeras horas de la mañana. Enorme. Conjuntamente con el Ministerio de Defensa, con la ayuda de las intendencias. Ahora, todos los uruguayos tenemos que poner un poco más. Entonces, el delito de peligro, de transgresión de las disposiciones sanitarias, no es un delito fascista. Tuvo una vigencia durante decenas de años en el Código Penal, en la legislación penal uruguaya. Y la va a aplicar un gobierno que, por otra parte, ha demostrado ser extremadamente cuidadoso de los derechos de la gente. Lo he demostrado con las circunstancias de que teniendo el aparato policial para reprimir, bueno, no han existido esos enfrentamientos entre la policía y la gente que vemos en cámaras de televisión en otros países. Ahora, Ministro, usted entiende que claramente esto hay que reglamentarlo y bajarlo a tierra porque si no va a quedar... Hay cuestiones del día a día que van a quedar al libro del trío de cada uno y pueden darse criterios distintos. De hecho, los propios policías a veces tenían dudas respecto a qué era una aglomeración o no. Cuánta gente se integraba o no. Pero, Daniel, de última, esto va a estar bajo el control de fiscales y jueces, del Poder Judicial. Pero, además, si quieren, lo podemos fijar mientras dure la pandemia. Que le pongan un plazo mañana, lo modifiquen si quieren. Claro, pero pueden tener situaciones que exacerben el sistema mucho más de lo que ya está, que está bastante... Pero, perdón, la ley para evitar aglomeraciones fue un instrumento para... ¿Esacervó el enfrentamiento de la gente? Le pregunto porque, por ejemplo, yo pienso en Argentina, ¿no? Cuando arrancó la pandemia que dispuso la detención de todas las personas que no cumplían con determinadas medidas. Y se comió la cola, en definitiva, porque terminaron teniendo un problema gigante porque no sabían qué hacer con los detenidos. Bueno, pero acá hemos tenido problemas con las detenidas. No, pero esto amplía un poco más y el sistema tiene límites. ¿Y a usted le parece que un delito de peligro que puede ser una herramienta jurídica para precisamente pasar el puente y lograr meterle en la cabeza a alguna gente que no puede hacer lo que hace va a generar enfrentamientos? Yo creo que no, con toda franqueza no. En la lógica democrática del gobierno, y del ministro del Interior, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. El presidente dijo que no está dispuesto a votar medidas o a aplicar medidas o a sugerir medidas que el Estado no pueda cumplir. ¿Usted entiende que de aprobarse esta modificación el Estado podrá cumplir para que efectivamente no quede en una letra muerta? Yo creo que es una herramienta más que obviamente el Parlamento tendrá la disposición de aprobar o no porque es libre para ello. Vamos a ver si se conforman las mayorías. Creo que es un instrumento que puede servir. Obviamente, vamos a dar instrucciones de que se aplique. Mire, yo estoy detrás de todo lo que pasa en el país. 24 por 7 estoy permanentemente conversando con los jefes de policía, con los jefes de zona, con la gente. Anoche el presidente a las 20 horas me llama por una batucada en un barrio que se estaba dando. A las 20 y 10 le informé de que ya se había disuelto esa aglomeración. Entonces, yo creo que el país tiene un diferencial en su gente. que más allá de que hoy tengamos una crispación que se nota en las redes, una pelea de blanco-negro, también hay un diferencial en el cuerpo social de los uruguayos. Y apelamos a ese contrato social para demostrar que somos mejores y que podemos badear ese arroyo un poco crecido que tenemos hoy y sortear las dificultades. Entonces, yo no tengo temor con respecto a ese delito si se aprueba, porque es ir a las disposiciones sanitarias. Se violan las disposiciones sanitarias, puede configurar un delito. Entrará la detención de él o las personas que lo configuran y el fiscal o los fiscales y el juez tendrán la garantía del debido proceso como para poder arbitrar si hay la comisión o no de un delito. Claro, y está planteado además que sea cárcel, ¿no? De 3 a 24 meses o de prisión. No es que tenga una multa este delito de peligro. Pero no necesariamente, esas son penas con límites mínimos y máximos de cárcel, pero hay medidas sustitutivas como para... Que pueden aplicarse. Pero perfectamente pueden aplicarse en la legislación nacional. Bien. Ministro, durante la pandemia se entendió que uno de los flancos débiles era la frontera y que efectivamente por allí incidió muchísimo el virus como enfermedad. También, a la hora de considerar asuntos de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública, se considera que las fronteras siguen siendo un área complicada. Y es allí donde le pregunto si hay alguna medida específica, zonificada, si quiere el término, para las zonas de frontera. En atención, a la influencia de algunas bandas peligrosas desde Brasil. A eso particularmente me estoy refiriendo. Agradezco, Daniel, la pregunta porque me parece que es muy pertinente. Yo creo que ahí van a operar dos instituciones que son fuertes y potentes. Por un lado, yo quiero destacar la guardia de frontera del Ministerio de Defensa que es una ayuda importante en materia de la franja de frontera. Por otro lado, nuestro propósito es hacer más nacional la Guardia Nacional Republicana. Nosotros arrancamos el gobierno con problemas todos los días en los medios de prensa y en la realidad con noticias, por ejemplo, de San Carlos Maldonado. pusimos la regional este de la Guardia Nacional Republicana y yo no digo que se solucionaron todos los problemas, pero buena parte se solucionaron. Nuestro propósito es colocar una regional norte de la Guardia Republicana en Tacuarembó. Ya tenemos en lugar la intersección de la 5 con la 26. Ahí, frente al frigorífico vamos a poner la Guardia Nacional Republicana para la parte norte y de esa forma seguramente reforzar las debilidades que usted apuntaba en la pregunta que se dan básicamente en los departamentos de Artigas, Rivera básicamente con el tema de las bandas de delincuentes a los cuales se les ha pegado y a los cuales les vamos a dar. Y ahí hay dos ministerios. Le vamos a dar, le vamos a dar firme, que tengan bien presente y esto no es una pose de soberbia ni nada, no, no, le vamos a dar con la ley. No es una pose de guapo, digamos. No, 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 no. Ministro, hay dos, usted lo acaba de mencionar, son dos ministros. Yo aguanto, pero no es que sea el súper agente ni cosas por el estilo. Le digo que confío en la policía, hay un gran trabajo entre los jefes de policía de Rivera y de Tacuarembó, Wilfredo Rodríguez, John Sarabia, hay un trabajo conjunto, hay colaboración de la policía del lado de Brasil. Vamos a tener la guardia de frontera, lo hemos hablado con el ministro de defensa, Javier García, y bueno, por ahí no voy a seguir adelantando muchas cosas más porque no quiero andar avivando a muchos de estos bocones de video. Bocones de video son estos virales. No, pero usted se me traslada a 100 kilómetros. No, pero ya los tenemos identificados ya. ¿A los de cuáles? A ver. A esos que andaban esgrimiendo armas como a otros que también andaban acá con videos, ya tan pronto van a caer. Bueno, se me corrió la metropolitana 100 kilómetros para adentro y ahí es donde usted dice vamos a trabajar en coordinación con defensa nacional. Ahí se va a plantear otra vez una duda que durante la campaña estuvo muy presente y es ante la eventualidad de acción quién da la orden porque acá son dos ministerios y se entendía que tiene que haber un marco de coordinación y allí cómo funciona eso. Pero ahí trabaja el ministerio de defensa y da cuenta a la policía y la policía a fiscalía. está claro el tema la legislación no tiene inconveniente y así hemos funcionado en una cantidad de operativos. En el último operativo de drogas hubo un trabajo entre el ministerio de defensa y el ministerio del interior y terminamos agarrándolos en el río de la plata en un enorme gomón en el cual iban a salir centenas de kilos de cocaína. Es decir no hay dificultades en ese sentido lo que está es la voluntad muy firme muy fuerte de lucha contra la delincuencia. Eso lo hemos marcado desde el arranque fue la instrucción primera que el presidente de la calle nos dio al gabinete al ministro del interior y a los jefes de policía de todo el país el 2 de marzo cuando pusimos en funcionamiento a todos los jefes de policía de todo el país. Sí, de hecho fue una de las primeras imágenes del gobierno de Luis Lacalle Pou con todos los jefes de policía pero hay algún indicio de bandas brasileñas en el país en algún momento se habló de algunas células del primer comando capital la peligrosa banda que arrancó en Brasil y está instalada en buenos países de la región ¿qué indicios hay aquí en Uruguay? Bueno indicios de actuación hay algún integrante ha estado o estuvo alojado en dependencias carcelarias y tenemos el trabajo de inteligencia intracarcelaria como para poder precaver esas situaciones creo que ahí también está la solidez de la institución policial en el fortalecimiento para poder llevar adelante esos planes y esas respuestas que son para nosotros muy importantes y que verdaderamente tenemos confianza en la policía hay buena policía ¿la inteligencia es buena? ¿cómo? ¿la inteligencia policial es buena? ¿está funcionando bien? mire estamos satisfechos siempre se puede mejorar se está trabajando en investigaciones en inteligencia en Interpol en crimen organizado en narcotráfico tenemos colaboración muy fuerte entre las distintas áreas y se está formando tenemos gente joven que se está formando en el área de crimen organizado en el área de drogas y a eso estamos apostando para precisamente llevar adelante una respuesta más acorde desde el Ministerio del Interior cuando hay una mutación de los delitos hay una modificación donde siempre se procura ir es decir la delincuencia procura ir adelante de la policía obviamente ¿habló de inteligencia intracarcelaria que hay presos colaborando con la policía? no, no nosotros tenemos gente porque también estaba aquella figura del arrepentido ¿se acuerda? no, no, perfecto esas instancias pueden darse como la del testigo calificado el testigo colaborador pueden haber algunas instancias la policía no tiene presos actuando para la policía no, no, no pero inteligencia es agentes policiales que hacen inteligencia dentro de las cárceles para precisamente muchas veces buscar respuestas de cosas que suceden fuera de la cárcel porque lo que sucede en la cárcel repica muchas veces en la sociedad no puedo avanzar mucho no, yo le preguntaba lo de inteligencia porque es cierto que el año pasado se dieron grandes incautaciones de cocaína en Uruguay este año también viene muy bien pero yo por lo pronto tengo la sensación de que siempre se detecta a los chicos ¿no? no se ha detectado a los grandes que están detrás de esos cargamentos que claramente tienen que tener organizaciones de un peso importante y quienes también ponen la plata en eso y no sé también cómo está el trabajo con la fiscalía allí da la sensación de que se requieren mayores recursos para investigar y para efectivamente tener un poder del Estado fuerte ante organizaciones criminales de peso de verdad eso es cierto eso es cierto y estamos fortaleciendo incluso un convenio firmamos hace unos días con el Banco Central para apuntar al lavado porque ese es otro elemento central para agarrar a los gordos a los que nunca tocan ni la plata ni la droga pero la manejan y tenemos que apuntar a eso y en ese sentido se está trabajando y vamos a tener un área especializada en esa materia y también tenemos una excelente relación con la fiscalía porque evidentemente si no trabajamos de manera conjunta la fiscalía con el Ministerio del Interior es muy difícil arribar a resultados concretos que puedan dar en materia de narcotráfico yo creo que vamos a seguir mejorando hemos hablado incluso con el representante que vino del Consejo de Seguridad de Estados Unidos con respecto a tener más conocimiento y más cercanía con la perspectiva de que la DEA pueda volver al país porque es un instrumento también de ayuda importante ¿no volvió todavía? no pero hay intención de que vuelva hay posibilidades en esa línea pero obviamente forma parte de las decisiones del país del norte perdóname porque esa alusión ahora tuvimos un representante de primera línea del gobierno de Joe Biden visitando al propio Presidente de la República hablando de intercambios estratégicos en fin ¿ese asunto de la DEA estuvo en esas conversaciones? sí, sí yo participé de la reunión conjuntamente con el director de inteligencia del Estado y con el ministro de defensa nacional y estuvimos conversando sobre esta posibilidad y sobre esa colaboración que siempre es importante fundamentalmente a nivel macro de los grupos organizados de determinados países que sabemos son los que hacen los largos traslados muchas veces en avionetas que tiran en campos y después aquí se hacen los acopios para procurar contaminar cargas a través de barcos que salen con destinos a Brasil y después a Europa claramente Uruguay hoy es un país de tránsito pero también de acopio cambió en eso nosotros no queremos ni que sea ni de tránsito ni de destino aunque es evidente que los cargamentos que se han detectado en los últimos tiempos hay un evidente tránsito hay una brecha de pasaje que obviamente tenemos que incrementar los máximos esfuerzos para que esa frontera tan poedosa donde fíjese es tan sencillo con una avioneta en cinco minutos vulnerar el espacio aéreo y los pilotos son tan expertos que te ubican un cargamento de 500 kilos te lo tiran a baja altura en esa mesa en varios paquetes te lo dejan ahí y después en un rápido operativo vienen con camionetas lo levantan y después lo entierran hasta ver cómo se hace el tránsito por la vía de que después se termine sacando pero bueno eso forma parte de un trabajo que además el último cargamento fue un trabajo de muchos meses muy laborioso donde además ni siquiera a veces se hace o se logra interceptar llamadas porque prácticamente también se cuidan hasta de eso creo que fue usted mismo siendo senador que había entendido que el sistema carcelario era muy digamos fácil era muy corruptible y que había como cierto grado de impunidad a tal punto que desde la cárcel es donde muchas veces se articulan estas operaciones de narcotráfico se amenazan ministros se amenaza jueces se amenaza fiscal o sea todo desde la cárcel y uno se preguntaba cómo en un coto tan digamos mínimo en cuanto a a lo físico era posible que la gente se comunicara que tuviera equipo celular es que no hubiera un arco que detectara comunicaciones lo del guardián en su momento parece que había fracasado en qué está eso ministro en controlar mejor a los centros de reclusión para que no sean allí la fuente precisamente de este tipo de operaciones Daniel tenemos 13.400 presos es una cifra realmente alta de prisionización en el país en 26 establecimientos carcelarios ahí hay que hacer un enorme esfuerzo hay que destacar el trabajo de policías y de operadores penitenciarios conjuntamente con la dirección del instituto nacional de rehabilitación y el director de convivencia han llevado adelante un trabajo muy fuerte bajo la denominación de plan dignidad para también ver cómo es posible que no solamente políticas policiales sino sociales y laborales puedan también rehabilitar porque si no el circuito es imposible de cortar a estos peces gordos no lo rehabilitas plantando la quinta correcto pero estamos trabajando en esa línea estamos obviamente mejorando establecimientos los carcelarios que están en una situación los recibimos en una situación de un altísimo deterioro esa es la realidad estamos trabajando la tierra este año vamos a empezar en un proyecto donde vamos a trabajar 100 de las mil hectáreas que tiene propiedad del instituto nacional de rehabilitación para autoabastecerse nosotros llegamos y se compraban ladrillos afuera para reparar adentro centros carcelarios y en lo que va del año pasado hicimos 150 mil ladrillos lo hicieron los presos personas privadas de libertad y estamos en un proyecto de que este año van a ser 300 mil y obviamente estamos cuidando también el adentro para determinar el impacto que juega afuera no es sencillo los aparatos de intervención a los cuales usted hacía alusión tienen impactos mucho más amplios que lo acotado que puede ser un penal ¿pero el guardián funciona hoy? el guardián funciona sí pero para determinado tipo de llamadas eso de que no andan en el whatsapp eso es por orden judicial no hay ninguna llamada en el uruguay que se intercepte por el guardián que no sea por orden de juez competente está bien pero llamadas de whatsapp por ejemplo que es lo que a veces se comentaba o tele yo no le puedo expresar cuál es la composición técnica pero funciona del guardián está funcionando y no voy para no avivar a los que nos miran porque nos miran de todo igual querían adquirir mayor tecnología necesitamos más tecnología para avanzar en esa línea y en eso se está trabajando porque es necesario hoy ver cómo podemos también con orden judicial dentro de un estado de derecho poder ir a a a determinadas frecuencias determinadas áreas de comunicaciones como whatsapp signal este mail etcétera etcétera lo cual podría determinar una composición diferente en la investigación en la prevención y en la detección del crimen organizado que siempre tiene perfeccionamientos en función del alto poder económico que manejan porque obviamente hoy hay teléfonos satelitares hay determinados mecanismos y el día que se intercepten todos los teléfonos no sé se comunicarán por señales de humo pero algún mecanismo encontrarán pero la decisión política de adquirir mayor tecnología está se va a comprar un nuevo sistema eso lo hemos analizado lo estamos analizando incluso lo hemos conversado con el presidente de la república y seguramente es uno de los objetivos de cualquier policía del mundo bien bueno le queremos agradecer al ministro tenías una más sí tengo una más porque hace algunos días le denunció al fiscal de corte sobre el ocultamiento de algunos archivos de la operación océano qué fue lo que se detectó concretamente allí y en qué está el tema obviamente ahora está en la órbita de una fiscalía pero cómo ha seguido el ministerio del interior este tema porque claramente hay un efectivo infiel uno o más primero el disco duro donde están todos los archivos eso está cautelado lo que logramos comprobar en una investigación administrativa que denunciamos penalmente es que hay una irregularidad en una copia que se trasladó a la defensa y que no contenía todos los archivos que debía contener eso está en la órbita de la de la investigación este judicial y bueno esperemos ya hemos apartado este a personas que puedan estar en esa situación ¿cuántas? ¿cómo? ¿cuántas personas apartaron de sus lugares de trabajo? hay varias varias personas básicamente una o pueden ser dos pero eso dependerá de la investigación judicial no puedo adelantarme más pero el ministerio del interior con absoluta transparencia yo llamé al fiscal de corte y le dije mira hemos encontrado en esta investigación una irregularidad que el doctor Luis Calabria como director general del ministerio va a ir a fiscalía para hacer la denuncia penal correspondiente y efectivamente me dijo que venga y ya se adjudicó fiscalía para la investigación y poder bueno subsanar y que enfrenten las responsabilidades aquellos funcionarios que puedan no haber cumplido con la ley en cuanto a la necesidad de cautelar información que en todo caso es responsabilidad siempre de fiscalía porque el ministerio del interior es auxiliar pero bueno como auxiliares tenemos responsabilidades y las enfrentamos porque nos parece que es la forma de como con transparencia queremos llevar adelante nuestra gestión al frente del ministerio del interior es la única forma de poder ejercer el gobierno y ser creíbles es apoyarnos en las instituciones de fiscalía en el poder judicial en el poder de saneamiento de la propia policía para apartar aquellos funcionarios que no guardan con con su conducta lo que es el ser policía y en eso somos inflexibles y vamos a seguir siéndolo muchas gracias Jorge por sus minutos le voy a hacer la pregunta que le fastidia a todos los gobernantes a todos si yo estuviera ahí también me molestaría pero sabe que pasa la gente quiere saber ahora le decíamos a Orsi con esta foto Orsi esta es tu plataforma para candidatura a una presidencia y si le va bien en el ministerio yo sé ya sé lo que me va a responder Daniel no es tiempo de prensa Daniel cuánto hace que nos conocemos nos conocemos pila pero usted sabe la contestación de memoria bueno a ver démela para que si algún incauto todavía no la tiene si le va bien en el ministerio es eventual yo no hago ninguna especulación como dice no lo confirmo ni lo descarto no, no yo tengo el overall de ser ministro del interior pero lo descarta no ese es mi compromiso ese es mi único compromiso mi obsesión es trabajar para demostrar que es posible cambiar el mapa de los delitos en el Uruguay abatir las cifras como lo hemos logrado que son consistentes en un esfuerzo pertinaz porfiado decidido inclaudicable y muy fuerte y esa es la línea después todo lo otro mire con toda franqueza estoy lejísimo de pensar en candidaturas y no voy a hablar no quiero hablar de candidaturas ningún interés quiero seguir bajando los delitos quiero que mi país tenga un mejor porvenir por los hijos que tengo y por los hijos de todos los uruguayos tenemos que pasar esta pandemia por eso la apelación al esfuerzo de la gente en este último tramo nos queda poco tenemos que apretar los dientes estamos fatigados estamos cansados pero tenemos que seguir luchando para poder zafar de este tema y yo creo que ahí entrado mayo fin de mayo la cosa va a aliviar y vamos a recuperar la sonrisa y vamos a recuperar la fe y vamos a recuperar al país que eso es lo que tenemos que hacer entre todos más allá de los partidos más allá de los colores más allá de los enfrentamientos que vemos todos los días en las redes y que nos contaminan porque son tóxicos bueno hay que ponerle fe y esperanza a este tema muchas gracias ministro muchas gracias a ustedes el doctor Jorge la arañada estuvo con nosotros en todas las voces estanda y venimos y nos vamos a Argentina rapidito seguimos adelante ya en el tramo final de todas las voces nos vamos a la República Argentina nos vamos al móvil con Mariana periodista de TN ¿cómo estás Mariana? buenas noches ¿qué horas ha tenido Argentina con esto de la presencialidad nuevamente en la educación? ¿ha enfrentado al gobierno de la RETA con el de Alberto Fernández? hay la verdad por lo menos lo que nos llevó acá es que han sido horas complicadas para tu país actualizanos cómo estamos a esta hora ¿qué tal? buenas noches bueno efectivamente muy complicado primero porque esta situación que ha planteado una gran dicotomía entre ambos gobiernos tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional traspasó ya la cuestión que tiene que ver con el manejo de la pandemia se politizó completamente y ha marcado una diferencia de cara a las elecciones que tienen que venir ahora las elecciones de medio término que ha dado un panorama muy interesante ahora ¿qué sucede? hay una contienda que se va a definir en la justicia tenemos por un lado al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta que fue a la corte para pedir que este decreto este DNU de necesidad de urgencia sea declarado inconstitucional que pueda haber clases en la ciudad de Buenos Aires él ya lo había logrado pero había utilizado en realidad no Rodríguez Larreta sino una ONG que emplea a padres y a docentes había ido a un local de la ciudad de Buenos Aires lograron que se les dé un amparo y les otorgue la posibilidad de dejar en suspenso esta inhabilitación para tener clases presenciales y hoy pudieron los chicos ir a clases ahora el gobierno nacional también recurrió va a recurrir a los tribunales federales esto es una cuestión de jurisdicción la justicia local tiene hasta ustedes lo saben muy bien tiene el poder hasta un punto pero sobre todo lo que rige en leyes nacionales en este caso los DNU va a tener que ir directamente a la corte suprema y va a ser la corte suprema quien finalmente tome esta superposición ya de pedidos y sea la que dicte finalmente qué es lo que va a pasar la constitución va a tener que primar por supuesto y por eso la corte suprema hizo lugar a este recurso que se ha pedido para tratarlo y va a ser finalmente quien tenga la última palabra esto insisto no solamente tiene que ver con el manejo de la pandemia sino que fue altamente politizado y se verá cuáles van a ser estas conclusiones desde luego bueno pero más allá de la controversia lo cierto es que la gente no sabrá qué hacer porque tú decías que se superponen medidas en realidad uno advierte acá que se contraponen el ciudadano común y corriente que hace en esta circunstancia cuando se le dice desde el gobierno federal una cosa desde el gobierno provincial otra bueno sin duda es una situación realmente llamativa y además ha tenido en vilo a todo a todo el país el domingo a la noche sin saber si los chicos en la ciudad de Buenos Aires específicamente iban a tener o no clases finalmente tuvieron y mañana que va a pasar mañana van a tener clases el tema es que hasta tanto la corte no se expida sobre la cuestión de fondo porque hasta ahora lo que ha hecho fue de recepcionar decir que ellos tienen la competencia para hacerlo pero todavía tienen que fallar en contra o a favor ya sea de tener clases presenciales o no y eso es lo que tiene hasta ahora a la gente que no sabe exactamente qué hacer finalmente los chicos van a tener clases hasta tanto la corte se expida y que en donde quedaron las últimas medidas que tomó Alberto Fernández que restringían aún más la movilidad de los argentinos y particularmente de algunas zonas del país ¿se ha notado un cambio? Sí se ha notado un cambio todo lo que tiene que ver con las medidas de estas últimas decisiones administrativas tuvieron que ver todas se están llevando a cabo la única que había en pugna era la presencialidad en las escuelas pero todo el resto se está cumpliendo a las 7 de la tarde cierran todos los negocios a las 8 no hay no hay posibilidad de circular a menos que se tenga el permiso y recién me ha pasado a mí en la vuelta del trabajo a la vuelta de un móvil de exteriores me pidieron porque ya había pasado las 8 de la noche el certificado de que yo soy trabajadora esencial y que puedo circular si van por las calles ahora de la ciudad de Buenos Aires o en el caso de que estoy yo ahora a 60 kilómetros de la ciudad en la capital de la provincia de Buenos Aires que es hoy por hoy el distrito que más cantidad de casos de COVID tiene de hecho la ciudad de La Plata es la que más complicada está en ese sentido van a notar una ciudad fantasma no hay circulación y se ha logrado bajar en un 10% la circulación de la gente durante el día el tema es que por supuesto esto se verá todas las medidas que se tomen ahora se van a ver recién en los números de los partes diarios dentro de 10 un 15 días bueno Mariana simplemente una línea en todo caso por la vacunación porque es otra de las situaciones críticas que está padeciendo la República Argentina no se sabe si hay plan en realidad ahora estaban de llegar bueno por ejemplo 800.000 dosis de la vacuna pero es cierto si bien se ha tratado de transparentar el proceso de vacunación luego de lo que ustedes conocen como el escándalo de vacunatorio donde uno ya puede ahora acceder a las páginas del Ministerio de Salud y saber cuántas dosis hay exactamente que han llegado al país o cuántas dosis se van aplicando por un distrito lo cierto es que la segunda ola le está ganando al programa de vacunación y también si bien es cierto que las dosis van llegando van llegando a cuenta gotas y está muy lejos de haber sido el número que había prometido el gobierno allí por diciembre y luego en febrero cuando dijo que a mitad de abril o principios de mayo iba a tener una cierta cantidad de dosis en millones que finalmente no llegaron se entiende por supuesto por un lado esto hay que decirlo los laboratorios de todo el mundo están teniendo problemas para entregar las dosis prometidas pero sin embargo Argentina está en una situación realmente preocupante con respecto a la escalada de la segunda ola y las nuevas cepas que se han identificado aquí en nuestro país bien Mariana Segulín periodista de TN muchas gracias por estos minutos buenas noches gracias bueno y hasta aquí todas las voces nos despedimos será hasta el próximo lunes que pasen todos muy bien chau chau que pasen todos muy bien CC por Antarctica Films Argentina